buenos días familia bueno pues empezamos nuevo blog hoy es lunes es lunes santo y bueno yo esta mañana me levantado súper temprano bueno súper temprano me levanta a las 7 y media porque tenía que ir a arreglar unos papeles y bueno tenía que estar ya las 9 ha sido rápido así que nada a la vuelta porque cuando me levanté me tomé un cafelito entonces a la vuelta he parado en mercadona y ahora ya voy a desayunar que son ya en las 10 y cuarto y ya me va apeteciendo mi pitufito con mi cafelito pero como me hacían falta dos o tres cosillas de mercadona digo para que voy a subir ya desayunar después a bajar me quiero poner a limpiar así que he parado antes de subir he comprado cuatro cositas que me hacían falta y os la voy a enseñar mira todavía no me he quitado ni las chaquetas porque hoy hace fresquete en la moto en la moto hace hoy fresquete y me he puesto este jersey que este jersey es súper bonito me encanta me lo compré en ves que me parece que fue pero qué pasa que es de manga larga tiene boquetito y te lo tienes que poner con una camiseta de tiranta debajo en invierno hace frío con él y en verano hace calor entonces solamente me lo pongo en primavera o cuando ya se va yendo el verano me lo pongo muy poco y me encanta como es porque como tiene el volantito y todo está súper chulo así que bueno he repetido con él pero hoy he pasado fresquete me puesto esta chaquetita verde militar y bueno que me enrollo mira he comprado un cartoncito de huevo de esto de la talla l que traen 24 un paquete de esto de estrellita para sopita que me ha dicho elena que me decide ello de pelo comprara estrellita he comprado que le compré a elena la otra vez los fideillos esto creo son fideos no pasta oriental de pollo me dijo que le había gustado bastante entonces le he comprado dos tiene que salir a otro por ahí y he visto que también está este de soja y se lo compra para que lo pruebe he comprado un par de bananas porque tengo ahí compré pera manzana compré plátano naranja para hacerle una papilla de fruta porque ahora con los aparatos está comiendo menos porque le duele bastante al masticar entonces le compré lo que los plátanos en la frutería para hacerle la papilla se comió un plato y tenía ahí para hacerle otra tarde para merendar pero ayer se comió el plátano solo y entonces me faltaban plátano para la papilla y he comprado dos he comprado palomitas de estas de microondas fideos medianos que me quedan poquitos y hoy voy a hacer una casuelita de fideos el colutorio de martín he vuelto a repetir con los cereales hechos que si habéis visto la compra que os enseñaba de que se la había comprado Paco por equivocación pues le encantaron a Elena repetí otra vez porque esa compra la compró repetí y esta es la tercera vez que la compro le ha gustado muchísimo, trae menos cantidad que los otros paquetes, bueno trae 400 gramos y la verdad que le gustan muchísimo una pasta de dientes de esta de bicarbonato que ya queda poquita de la que tenemos el pollo al natural que traen tres latitas he comprado una crema de espárrago porque veo a varias compañeras por aquí que la recomiendan un montón así que yo la de calabaza la verdad que la hago aquí me resulta muy fácil hacerla y está muy buena pero de espárrago nunca la había hecho y digo bueno la vamos a probar que dice que está buenísima así que a ver qué tal después he comprado una latita de tomate triturado por ahí se ha levantado alguien a ducharse creo que será Martín le voy a cerrar la ventana del lavadero porque se escucha la musiquilla es Martín que se ha levantado no sé dónde irá tan temprano porque se está duchando un suavizante de estos de nutrir dos cartoncitos de leche sin lactosa he vuelto a comprar el oxígeno activo este en polvo porque para la ropa de color le estoy echando un chorreoncillo de los oxígeno activo de líquido pero es verdad que que me la habíais recomendado por aquí la verdad que va bien lo que pasa que es verdad que no que pone o sea no pone que sirva para la ropa es para limpiar así que bueno digo lo voy a comprar lo mismo que compro los los el percarbonato para la ropa blanca pues he vuelto a repetir con este para la ropa de color ya hacía bastante tiempo que no lo compraba por aquí me sale el otro fideos chino he comprado una pizza de jamón cocido y queso el queso cotaje para Paco batido de 90% de leche un paquete de esto de Petit Suite de esto de la marca de Hacendado que traen 6 de fresa y 6 de fresa y plátano y por último todo esto me lo traigo en la bolsa de Raffia un desmaquillante bifásico que sobre todo para los ojos cuando nos echamos el rimel y eso me resulta más cómodo de quitar que con el agua micelar y Elena que algunas veces cuando sale con los amigos se echa un poquito de rimel solamente se echa un poquito de rimel pues con un algodoncito y se lo quita mejor con esto que es bifásico así que bueno chicas esta ha sido la comprita la voy a guardar y me voy a poner a desayunar bueno chicas la compra han sido que no os lo he dicho 35,88 estas son las mini compras que yo hago por eso cuando hice el último vídeo de todas maneras lo explicaré en el siguiente vídeo que haga de compras semanales de Mercadona yo siempre pongo aunque la compra sea más grande que a lo mejor me dure más de una semana a lo mejor me puede durar dos semanas quince días siempre pongo semanal porque yo siempre entre una compra y otra compritas así de veinte, treinta hago dos o tres entre medio de una compra grande entre medio de una y otra siempre tengo que ir a comprar las cuatro cosas que se me en ese momento a lo mejor tenía y me hacen falta y no puedo esperar la siguiente compra o cosas que se me van agotando entonces yo por eso pongo compras semanal es verdad que la compra que hago a lo mejor tan grande no me dura una semana una semana me dura más pero como siempre tengo que comprar cositas sueltas pues por eso siempre pongo semanal a mí me da igual es el título del vídeo lo importante es la compra a mí me da igual poner semanal que quincenal como ustedes queráis yo si queréis yo lo pongo quincenal yo siempre pongo semanal por eso porque siempre tengo que hacer comprita mini comprita entre medio de una y otra entonces digo bueno pongo quincenal pero en verdad tengo que seguir comprando cosas de una a otra pero bueno es una tontería pero era para aclararlo porque hubo varios comentarios que me dijeron vamos que lo único que me dijeron es eso que pero esto te durará más de una semana esto no puede ser si no sería y mucho en la casa es verdad que no dura una semana dura más pues me puede durar a lo menos 15 días e incluso hay cosas que todavía no la he gastado porque a lo mejor yo que sé hay algo en especial que compro de carne o de congelado que a lo mejor me queda ahí a lo mejor por la bolsa de judía pues si compré dos a lo mejor ahí me queda una ya en la siguiente compra no la compro cositas así pero por eso yo pongo semanal porque hago mini compritas entre medias pero la próxima vez pues pongo quincenal y ya está mira chicas ahora me estoy me estoy haciendo para desayunar que han traído bueno han traído están haciendo estos bollitos son molletes antequeranos pero integrales son de blandito y de bueno y mira yo lo que hago es que lo congelo ya abierto yo cuando compro el pan llevo una temporadita pequeña haciéndola y la verdad que me está yendo genial lo vi no me acuerdo a quién se lo vi que lo hacía y la verdad que va muy bien porque muchas veces saca uno al pan con prisa sobre todo para los niños para el instituto que no le da tiempo a lo mejor a descongelarse del todo para hacérselo para que se lo lleven hecho pues es súper cómodo eh es verdad que cuando a lo mejor la compras yo por ejemplo que los compro y a lo mejor compro ocho o diez de estos y ocho o diez de los otros normales pues un coñazo tenés que estar abriéndolos todos pero después mucho más cómodo a la hora de hacértelo porque te los sobre todo para los niños se los saca e incluso se lo puedes hacer congelado que después se le va descongelando hasta la hora del recreo pues imaginaros así que es súper cómodo yo lo ve ya lo tengo abierto y bueno deciros que está buenísimo mollete antequerano integral de escándalo chicas así que ahora ya no estoy comprando las chapatas de cristal ahora es yo es por lo que me da ya lo sabéis ahora es esto así que nada chicas me voy a poner a tostármelo y a desayunar mirad chicas ya he colocado el vasito este con el macramé mirad que chulo queda queda chulísimo lo he puesto a la altura digamos media entre el reloj y y la estantería así que queda súper chulo bueno chicas al final esta mañana ya no he grabado nada porque ya me me cambié de ropa me puse a hacer las cuatro cositas de la casa y y ya a continuación ha sido la comida después a las cuatro y cuarto tenía cita en la pelu que ya la verdad que me hacía bastante falta el tinte me lo he hecho cada tres semanas y media aproximadamente pero vamos si me lo echara cada tres semanas me hacía falta lo que pasa que apuro unos días más y me lo suelo echar entre la tercera y la cuarta semana me lo suelo echar así que ya me hacía falta tenía hoy cita a las cuatro y cuarto y he llegado hace un ratillo como no me ha dado tiempo a recoger la cocina pues ahora he llegado ya he recogido la cocina son ya las siete y aquí me he sentado un ratito que me voy a hacer un cafelito ahora cuando se seque el suelo de la cocina y me voy a poner a editar un vídeo Elena y Martín los dos bueno Martín todavía no se ha ido está ahí con Andrea que se va a dar una vueltecita Elena se ha ido también de una vueltecita con los amiguitos y la amiguita de su clase y nada esta semana como a Paco la ha tocado trabajar de tarde pues aquí solita estoy pero vaya que aquí estoy yo más a gusto con un arbusto con mi ordenador mi gatita y ahora me hacen mi cafelito estoy súper a gustito así que nada chicas mira tengo un lío de ropa entre la ropa de verano la ropa de invierno la ropa de entretiempo que tengo ya el canapé que da miedo abrirlo vamos se lo he dicho a Paco digo esta semana sin falta no sé no sé si el sábado no llegaremos a Ikea porque al final no compré ya lo bastante que ya lo ordené y ya así se quedó la verdad el canapé al final no compré las cajas que quería comprar de tela y se quedó pues tal cual lo lo doble todo muy bien así se quedó con las bolsas al vacío sí pero las cajitas de tela que quería comprar al final no las compré y se lo he dicho digo de esta semana no pasa que vayamos al Ikea compremos las cajas guardemos eh quiero guardar la ropa en esas cajas y lo que son edredones eh sábana de invierno eh todo lo que es así lo gordo las mantas todo eso envasado al vacío así que bueno seguramente compraré las cajas no sé si compraré cuatro no tengo ni idea si comprar cuatro o seis cuatro para mi cama y dos para el halcón de Helena y comprar más bolsa al vacío por lo menos tres o cuatro más así que y darle un arreglo al canapé porque lo que pasa que ahora todavía no quiero sacar la ropa de verano eh hay cosas que vi sacando las blusitas de manga corta porque ahora está haciendo buen tiempo y las blusitas de manga corta si las quiero tener eh ayer que íbamos a la playa que al final fuimos no tuvimos que venir porque hacía fresquete y hacía viento después de recoger los botines que os enseñé en el último blog pues le tuve que abrir una de las bolsas que tenían basada al vacío para sacar bikinis mío o sea que está todo ahora mismo enguarretado como yo digo así que a ver si compro las cajitas eh lo voy ordenando le iré poniendo etiqueta con las cosas que hay dentro no sé cómo lo haré pero hay que dar una solución al canapé porque es que está mírame y no me toque así que yo supongo que ahora mismo estaremos todas igual entre que hombre las que tienen vestidor que lo tienen todo pues no pero las que no entre que tenemos la ropa de invierno todavía fuera eh yo ya quiero guardar lo que son los jersey gordos saca la blusita de manga corta y los pantaloncitos finos largos eh en fin todo liado todo liado así que nada esta mañana he estado intentando guardar la sabanita pero digo no esto hasta que no compre las cajas no voy a hacer nada así que lo he puesto todo ahí doblado como he podido y ya a ver si este fin de semana le le meto mano al asunto mira chica mi mi brisa y mi churri no me digáis que no son buenas ahí están ellas en su hora de la bueno son ya las 7 ellas se pegan ahí unas sobadas que se tiran las horas muertas ahí echa una una un ovillito en su torrecita cada una mira que no se les ve ni la cara jiji son más buenas mis gatillas pero más buenas vaya y ya bueno chicas pues ya he puesto la hojita que os enseñé que había comprado en el chino mirad que cambio vamos increíble eh se ve mucho más bonita en persona que en la cámara era el macramé con la hojita esa que se ven ahí arriba me encanta ha quedado súper súper bonita además es que las hojas parecen es que parecen naturales me encanta el cambio 100% súper bonita chicas bueno chicas mirad la lasaña que ha hecho Elena bueno y deciros que ha hecho hasta la bechamel casera se le ha antojado a ella hoy martes santo lasaña jiji y se ha puesto ahí ha ido a ella hasta a comprar los ingredientes y bueno ha hecho lasaña para las dos porque el papi ya se ha ido a trabajar y martín no quería así que pintaza total y además con la bechamel casera tiene que estar de rechupete y mirad chicas aquí tengo yo mi porción ha hecho dos montañitas una para hacer una porción para ella y otra para mí la verdad que tiene una pinta de rechupete bueno chicas pues ya estamos arregladas bueno yo ya estoy arreglada Elena se está terminando de arreglar y bueno pues nos vamos al centro de procesiones hoy martes santo que quiero ver el rocío bueno quiero ver las que nos encontremos por el camino como vamos a ir a dar un paseíto pero en especial al rocío a la novia de Málaga que es la que a mí me encanta de ver el martes santo y bueno son ya las seis menos cuarto pasado hemos quedado con Macarena y Carmen la amiguita de Elena abajo a las seis y bueno os voy a enseñar el look mirad estoy estrenando la blusita de la esfera que mirad que mona eh me encanta con el volantito está súper súper bonita me la he puesto con los vaqueros azules el cinturón este de 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 leopardo y los botines de esfera también así que hoy voy de estreno mis botines y mi mi blusita eh el pantalón camel que os comenté de Sara al final todavía no me lo he comprado hoy sí porque casualidad pasamos por Sara entraré a ver si está porque chicas era domingo eh yo si es una cosa imprescindible como por ejemplo los botines que no pude ir antes y solamente me lo guardaban tres días me dijeron que me lo guardaban hasta el domingo pues me acerco entro en un momento y lo cojo eh si es algo imprescindible no me importa ahí pero eh por gusto eh y un domingo a comprar la verdad que no no me gusta así que digo bueno pues lo dejo para otro día y entonces pues como no he bajado todavía al centro pues me lo voy a me lo he puesto con esto y a ver si hoy eh si está abierto pues lo cojo y ya el jueves santo lo estreno con con la otra blusita así que bueno me voy a poner la chaqueta y el bolso que llevo y os enseño y mirad chicas este es la blazer que me he puesto esta es de Sara en camel clarito y el bolsito eh de Stardivarius nuevo que me que me regalaron con el rojo también así que bueno así voy eh la verdad eh hace hoy bastante fresquete pero bastante bastante han bajado las temperaturas bastante entonces me he puesto eh para poder ir así y no llevarme otra chaqueta me he puesto la polar blanca desde galón de Helena debajo que me queda pegadita me he cerrado la blusita y no se me ve ahora mismo en la casa es verdad que tengo un poco de calor pero mmm hace bastante fresquete yo creo que voy bien no sé si veo que tengo mucha calor pues me meto en cualquier bar y me la quito y y ya está y la meto en el bolso eh me quiero llegar a teseni o a teseni no sé como se dice creo que es teseni a comprarme las interiores que venden que son finitas las hay en bueno yo me las quiero comprar en blanca y en negra y llevan un encajito en el cuello y otro en los puños la verdad que son monísimas eh son súper baratitas y no pegan tanto calor como esta pero bueno como no tenía otra cosa pues hoy me he puesto la polar así que ahora mismo estoy mmm con un poquito de calor jajaja hasta que no salgamos a la calle bueno chicas pues nada he cerrado la puerta del salón porque está Elena entrando de su cuarto al cuarto baño del cuarto baño a su cuarto pues se está terminando de arreglar y bueno cuando lleguemos al centro pues seguramente os grabaré un poquito aunque sea poniéndole yo musiquita para que no me salte el copyright pero seguramente os grabaré un poquito рыв � Vru 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.